Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos a analizar qué equipo está peor, el Real Madrid o el Barcelona, porque los dos grandes de España están muy mal, han comenzado la temporada de una manera que la verdad preocupa, así que vamos a analizar, para mí, en mi opinión, quién está peor, el Barça o el Real Madrid. Vamos a ello. Bien, pues en pretemporada ya se olía la cosa, sinceramente. En pretemporada, el Barcelona no jugaba nada bien, el Barça incluso perdió algún partido, el Madrid más de lo mismo, con esos siete goles que le metió el Atlético de Madrid, no encontraban el gol, muy mal en defensa, y el Barça más de lo mismo, quitando un partido contra el Nápoles, que sí considero que el Barça ha jugado bien, los demás el Barça ha jugado bastante mal. Comenzamos la Liga y el Barça empezó también realmente mal. El Barça no juega bien, quitando algún partido, por ejemplo, contra el Betis, la segunda parte contra el Valencia, lo demás muy mal. Y sobre todo el Barça de visitante, no ganó partido, no gana uno. Y sí, hay momentos que el Barça juega bien, juega bien, entre comillas, comparando a todo lo demás, pero jugar bien, 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 en mi opinión, el Barça todavía no ha jugado bien, 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 quitando igual 10 minutos, 5, 15, muy mal. El Barça tiene gol, bueno, de momento tiene gol, porque hay partidos que ha marcado 5, 3, 4, etc., vale. Es decir, el Barça en casa, por ejemplo, tiene gol, y los partidos cuando están de cara, el Barça, pues bueno, lo suele solventar bastante bien. Pero, por ejemplo, fuera de casa, al Barça le cuesta mucho hacer goles, muchísimo. Por eso, tiene gol y no. Porque el Barça lo que es crear ocasiones de gol realmente pocas, muy pocas. Van dos partidos que, de verdad, el Barça no genera ocasiones de gol, sobre todo fuera de casa. La tocan, la tocan, posesión, posesión, la tocan, pero sin profundidad, sin ser verticales, sin filtrar pases buenos, sin romper líneas, no hacen nada. Yo entiendo que el rival se encierre, yo entiendo que el rival esté replegado. Pero cuando eso, más razón hay que romper líneas, más razón hay que arriesgar con los pases, porque si no, no se va a romper esas líneas nunca. Yo me acuerdo, por ejemplo, la época de Guardiola, que los equipos se encerraban atrás con el Barcelona, como era obvio. ¿Pero qué hacía el Barcelona? Pues tocarla, tocarla pero muy rápido, velozmente. Tocarla o tocarla para un lado o para otro, intentando abrir huecos, filtrar pases, y al final lo conseguía. A base de mucho tocarla, pero tocarla bien, tocarla con sentido, tocarla buscando portería. No, la voy a tocar para quitarme la de encima, que es lo que parece que hace muchos. La toco por tocar, no, tocarla con intención, porque si no el Barcelona no va a meter gol. No lo va a meter, es muy difícil. Y gente como Suárez, como Griezmann, que son futbolistas, que tienen gol, no les llegan balones, no están bien, no tienen apenas ocasiones de gol en todo un partido. Y esto preocupa, es una realidad. Y luego, en defensa, el Barça está muy mal. El Barça concede demasiadas ocasiones de gol, concede mucho. Hay partidos que sí, que hemos marcado 5 goles, pero el Valencia nos metió 2. Hemos marcado no sé qué goles, pero el Betis también nos metió 2, creo. Es decir, Barça, ¿qué pasa? El Barça sigue en defensa siendo un meme, como digo yo, un meme. No hacen nada, y esto es un problema. Es un problema y grave, último partido, 0-0 contra el Borussia. Pero el Borussia, siendo claros, tuvieron para marcar 3 o 4 goles, muy claros además. Es decir, el Barça está concediendo demasiado, el Barça no está trabajado como tiene que estar. Vemos el Borussia, es un equipo que estaba trabajado. Es un equipo que estaba atrás, en bloque, defendía muy bien, dejaba muy pocos espacios. El Barça no. Al Barça con la mínima, con 2-3 pases, se plantan en la portería de Ter Stegen. Eso es un problema. El Barça está muy mal. El Barça está sin ideas, el Barça no encuentra su juego. Cuando tiene un centro del campo, muy bueno. Muy, muy bueno. ¿Y el Madrid? ¿Cómo está el Madrid? Pues yo, sinceramente, un poco más de lo mismo. Quizás, para mí está peor, simplemente porque pienso que la gestión del equipo y el planteamiento de la dirección técnica no ha sido buena. Pero, me explico, no se puede tener solamente a 4 centrocampistas puros en toda la plantilla. Casemiro, Kroos, Modric y Fede Valverde. Dos de ellos lesionados, por lo cual, les quedan dos. Casemiro y Toni Kroos están obligados a jugar con un doble pivote, sí o sí. Quieran o no. ¿Por qué? Porque han vendido a gente muy buena como Llorente, como Ceballos. ¿Y ahora qué pasa? Que Zidane no tiene centrocampistas puros. Los que tienen es uno como Modric, que sí, volverá, que es clave. Pero tiene una edad. Tiene una edad y no puede jugarlo todo. El Madrid tiene un problema de creación de juego. No hay nadie que organice. No hay nadie. Les cuesta mucho armar jugada. Y, por supuesto, hay gente como Hazard, que todavía no está bien, que viene de una lesión, etc. Por lo cual, hasta que coja el ritmo, va a tardar por lo menos un par de semanas, yo calculo. Benzema, hay partidos que muy bien, hay otros que desaparecen, como ayer, por ejemplo, contra el PSG. Gareth Bale está siendo de los mejores. La verdad es que se le puede decir muy poco. James Rodríguez, de más a menos. La portería, madre mía, con Courtois. No está bien. No inspira seguridad. Y la defensa, un poco más lo mismo que en el Barcelona. No están bien tampoco. Concentra bien demasiadas ocasiones de gol. Con muy poco, los rivales le marcan gol al Madrid, o les generan ocasiones muy claras. Así que yo, sinceramente, veo al Madrid y al Barcelona, en una situación muy parecida. Muy parecida. El Barça empezó la Champions empatando 0-0, pero mereció perder. Es una realidad, si no es por Ter Stegen el Barça hubiese perdido este partido. Pero bueno, 0-0. Y el Madrid fue goleado 3-0 contra un PSG muy venido a menos. Cuidado, eh. El Madrid tenía baja, sí. Pero es que al PSG le faltaban sus tres estrellas. Cavani, Mbappé y Neymar. Y metieron tres. Es decir, ¿quién está peor? Luego el Liga, pues bueno, el Madrid va a tercero con 8 puntos y el Barça va a quinto con 7 puntos. Es decir, están ahí, ahí, ¿no? Están muy cerca. Bueno, más o menos, como vemos, está todo muy, 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 muy parecido. Goleis lleva a más el Barcelona, pero es que, aún así, los dos están más o menos parejos. En todo. En todo. El Madrid va a tercero, sí, pero a un punto. Es decir, más o menos es lo mismo. ¿A quién veo yo mejor? Es que los veo iguales. Los veo igual de mal. Lo digo de verdad. Los veo igual de mal. Simplemente voy a decir que el Barcelona tiene un margen de mejora porque tienen overbooking en el centro del campo. Que no es bueno, cuidado, no es bueno porque tiene a muchos centrocampistas. Pero por lo menos tienen soluciones. Es decir, el Barça puede jugar mal, etcétera, pero tiene centrocampistas para hacer cualquier formación. El Madrid no. Es el problema que tiene el Madrid. Que no tiene centrocampistas suficientes como para jugar bien o jugar a lo que ellos quieran. Porque, como digo, como falte Modric o falte Kroos, se acabó el centro del campo del Madrid. Y es un problema grave. El Madrid debería fichar en enero. Sí o sí. Es así. Aún así, al Barcelona, por mucho centrocampista que tenga, mientras siga Valverde, pienso que el juego va a seguir siendo igual y el Barça va a seguir sin ideas y el Barça va a seguir así. En fin, una pena, pero pienso que los dos grandes de España están en crisis. Es así. Tuvieron su etapa gloriosa, su etapa que eran invencibles, su etapa que nadie en toda Europa quería enfrentarse ni contra el Madrid ni contra el Barcelona. Llevan diez años, en mi opinión, abusando. Diez años magníficos. Desde el triplete de Guardiola, etc. Luego más el Barcelona. Algún año que ganó, sí, el Inter, el Bayern, etc. Luego el Madrid, con sus tres Champions. Luego otra Champions que ganó el Madrid. Decían, muy bien, muy bien el Madrid, muy bien el Barcelona. Tuvieron unas etapas muy buenas, equipos muy buenos, equipos que jugaban bien. Pero ahora mismo, pienso que están intentando vivir del nombre. Están intentando vivir de somos el Madrid y somos el Barcelona. Y esto se gana por eso, porque somos el Madrid y somos el Barcelona. Y es tan sencillo como eso. No. No. Hoy en día los equipos cada vez están más preparados físicamente, mentalmente, tácticamente. Juegan mucho mejor, se preparan mejor los partidos, están muy bien trabajados, defienden muy bien, atacan muy bien. Y un Leganés, con tu respeto, un Eibar, un Valladolid, te pueden meter cinco. Y es una realidad. Es una realidad que está plasmada en el campo. Es así. Hoy en día, como no corras, como no pongas ganas, como no pongas actitud, da igual la plantilla que tengas, porque no vas a ganar un partido. Ya no sirve con la calidad. Ya no es como hace 20 años, 30 años, que si tenías a dos o tres tíos, buenos, ganabas el partido. Ya no. Ya no se gana con ser Madrid y con ser Barcelona. Hay que trabajar. Hay que trabajar los entrenamientos, hay que correr, hay que tener humildad. El Barça y el Madrid, si quieren volver a ser grandes en Europa, si quieren volver a competir, si quieren volver a ser equipos temibles, porque hoy en día, en mi opinión, no lo son. Porque cualquiera te planta cara. No lo son. Tienen que trabajar desde la humildad y desde abajo. Y volver a recuperar lo que fueron. Pero tienen que empezar desde cero. Y empezar con los cimientos. Vamos a hacer lo que nos hizo grandes. Vamos a trabajar bien. No somos los mejores. No. Porque hoy en día, en mi opinión, el Barça y el Madrid son favoritos simplemente por la plantilla que tienen. Porque tienen una plantilla exagerada. Para mí, de las mejores plantillas de Europa, por supuesto, la tienen el Barça y el Madrid. Y por eso yo los meto como favoritos en Champions. Porque hay que tener mucho cuidado con esas plantillas y mucho cuidado con los que son equipos que si quieren jugar bien, pueden. Pero a día de hoy, el Barça y el Madrid no están a la altura de muchos de Europa. Y para mí, los dos, sinceramente, están igual de mal. Pero quiero saber vuestra opinión. ¿Quién veis que está peor? ¿El Barça o el Madrid? ¿Quién está jugando peor? ¿A quién veis peor este año? ¿Qué plantilla es peor? Dejarme todo eso en los comentarios. Por supuesto, dejarme like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!